6 Buenas Razones para Consumir Huevos ¿A quién no le gustan los huevos? Preparados revueltos, cocidos, escalfados o en forma de tortilla, los huevos son versátiles y sabrosos. Aún mejor, sin dejar de ser muy nutritivo y su bajo contenido de calorías que son parte de una dieta bien equilibrada y pueden formar par perfectamente en un programa de pérdida de peso o dieta. Con solo 15 calorías por huevo, los huevos blancos, por ejemplo, pueden ayudarle a mantenerse dentro de su dieta, proporcionando proteínas para ayudar a que se sienta lleno. Es perfecto para empezar el día con el desayuno, o acompañando una ensalada para el almuerzo, e incluso porque en una merienda. A continuación le brindamos 6 razones para consumir huevos. 1. Es una excelente fuente de nutrientes, especialmente para el cerebro, según la especialista Susan B. Roberts, Ph.D., profesora de nutrición en el Centro de Nutrición de Lusda en la Universidad Toots en Boston. 2. Contiene un promedio de solo 80 calorías por huevo grande, que proporciona 6 gramos y son las buenas proteínas. 3. Contiene vitaminas A, grupo B con vitamina B, 12, riboflagina, ácido fólico, también contiene los minerales hierro, fósforo, zinc y nutrientes importantes para el cerebro, tales como la colina y un omega, 3 da. 2. Salud de los ojos, el huevo es rico en luteína, un nutriente favorable para preservar y proteger la vista de las cataratas y otras enfermedades oculares relacionadas con el envejecimiento. 3. La protección contra el cáncer de mama, según un estudio, las mujeres que consumen al menos 6 huevos por semana tiene un riesgo de 40% menos de ser diagnosticados con cáncer de mama. 4. De hecho, los investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard han encontrado evidencia que sugiere que los adolescentes que consumen regularmente los huevos tienen menos probabilidades de tener cáncer de mama más tarde en la vida. 4. El cabello y las uñas más fuertes, azufre y vitamina B y 12 contenida en el huevo contribuyen al fortalecimiento del tegumento. 5. Bajar de peso con mayor facilidad, los estudios han demostrado que las personas incluidos los huevos en su pequeño almuerzo, disminuyeron automáticamente a mínimos de 400 calorías consumo total diario. 6. Mejorar la memoria, rica en colina y la lecitina son nutrientes esenciales del cerebro. 9. Mejorar la memoria, rica en colina y la lecitina son nutrientes esenciales del tegumento. 9. Mejorar la memoria, rica en colina y la lecitina son nutrientes esenciales del tegumento. Gracias.